Me enamoré de ti como no he amado en años En días yo descubrí el verdadero amor Ya no existe un yo, puedo decir que es un nosotros dos Quiero que seamos costumbre, seguro puede pasar No me tomes por sentado y apaga la luz Y enciende las estrellas Que tú y yo estamos a prueba Apaga la luz y enciende las estrellas Que tú y yo vivimos a prueba No sirve dar por hecho amor Los sentimientos míos Es tres de los dos Te quiero decir que es un nosotros dos No quiero que seamos costumbre, seguro puede pasar No me tomes por sentado y... Apaga la luz y enciende las estrellas Que tú y yo estamos a prueba Apaga la luz y enciende las estrellas Apaga la luz y enciende las estrellas Que tú y yo vivimos a prueba El amor es una decisión El amor es una decisión No hay garantías Es un riesgo de dos Es un riesgo de dos Cierra tus ojos y toma mis manos Y así lo enfrentamos tú y yo Apaga la luz y enciende las estrellas Que tú y yo estamos a prueba Que apagues la luz y enciende las estrellas Que tú y yo vivimos a, vivimos a Apaga la luz Apaga la luz Apaga la luz Apaga la luz Apaga la luz